Siempre está conmigo su recuerdo Y mi pensamiento va a fiel Para que la puerta de quien quiero Grave las palabras que prefiero Te quiero Ante todo siempre fui sincera Dile el pensamiento que espero Si a la fiesta no ocurrí Lo siento Pero sabe bien que yo la quiero La quiero Si mi sentimiento está muy lejos Con mi pensamiento yo Lo encuentro Caerá contigo y él Lo mira Porque sé que si su amor No vivo No vivo Siento está conmigo su recuerdo Y mi pensamiento va a fiel Para que la puerta de quien quiero Grave las palabras que prefiero Te quiero 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 Te quiero